Hola Wow, están todos ¿Cómo ha estado la música? Bueno pues Yo traigo aquí Muchas gracias por venir Gracias por darme la oportunidad A mi también de expresar mi sentir También hacia este tema Creo que se han hablado muchas cosas Hay muchos detalles Hasta el momento Nosotros no hemos recibido ninguna vetación Ninguna acusación formal Han hecho peticiones sociales Sí, claro Muchas cosas que se han hablado En las redes Y demás Solicitudes a las distintas agencias gubernamentales Han escuchado muchos comentarios también Este es un punto muy importante Han habido algunas acusaciones a la casa de producción Eso es algo que no tiene nada que ver conmigo Yo Todo el tiempo que contratamos a alguien de producción Y nos encargan de todos los detalles Yo llego a hacer lo mío Que es Interpretar mi canción Pues como todos ustedes saben No existen Películas, series, novelas Sin mencionar La cual pues cada quien pues tiene Pues sabe si lo quiere ver o no lo quiere ver Si les gusta o no les gusta Este, pues hay periódicos también Hay que te diré Televisoras que día con día sacan crímenes en sus pantallas Y yo pienso que pues como padre A sus hijos todo el tiempo Le dan el derecho o no le dan el derecho De ver este tipo de De este tipo de contenido Se podría decir Ya sea alguna película de terror O no sé De acción ¿Qué te diré? Este Algo que sí quiero aclarar también Este Aquí nadie ha sido muerto Nadie 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 está muerto Nadie ha sido maltratado Este Creo que Esto es solo ficción Yo escogí ser el actor Como puede ver en el video No sé si algunos de ustedes ya han mirado el video El actor Del cantante Es algo que está muy separado Tú puedes ver al cantante Interpretando una canción romántica Balada Que es una canción de mi autoría Que se llama Fuiste mía Y el actor Pues haciendo Lo que está haciendo el actor ¿No? O sea Una separación Que es Al ver el video Te das cuenta Que el cantante Tiene su tejana Tiene sus botas El actor no Ese es otro punto No sé qué puedo decir Este Yo creo que Qué bueno que Esta horrible publicidad Pues Haya creado conciencia En millones de personas De lo que es Pues el feminicidio Que es una palabra que Pues en realidad Mucha gente no la conocía Este Qué bueno que Sin querer ofender a nadie Y yo también Pues Todas estas organizaciones Que defienden Pues los derechos De la mujer Se puede decir en este caso Pues hayan podido Utilizar o O de alguna manera Entender con mi Con mi plataforma De mi música Mis canciones Ahora que es Este video Y pues puedan defender Pues sus derechos Creo que eso Es un punto muy importante Y pues les quiero agradecer A todos los que están presentes Hoy Es todo lo que les puedo decir Gerardo ¿Por qué Hiciste un video De esta manera Con esa temática Cuando sabes Que al regional mexicano Se le apunta Se le dice Y están siendo Cada rato Censurados Por sus antroporridos Bueno es algo Es algo que está muy Muy aparte Este tema Es una canción romántica Es una canción balada Este creo que Son casos que suceden Pues afortunadamente En todo el mundo Lo hemos hecho En los otros videos Lo hicimos con Con Mujer de Piedra Donde yo decidí También ser el actor Y meterme En un En un ataúd Y gracias a Dios Fue todo un éxito Este creo que Pues la actuación También es un arte Como lo es la música Como son las letras Y se respeta En su momento Yo pienso Que eso sería La respuesta A tu pregunta ¿Pero siendo Una canción romántica Porque involucra La violencia O sea no es Un largo corrido No tiene una canción romántica Porque son casos Lo vuelvo a mencionar Son casos Y bien Bien lo remarqué En un momento Lo están haciendo En las novelas Lo están haciendo En las series Lo están haciendo En las películas ¿Qué es lo que están haciendo? Están simplemente Una historia De un caso De la vida real Un caso Que puede suceder En cualquier parte del mundo Y tú lo miras Ahí en una telenovela Lo miras en una serie Ya sea de un corrido De un personaje Y ahora le están dando vida A algunos personajes Con las series Como lo es El Señor de los Cielos Que acaba de arrancar Con la nueva temporada O sea Es lo mismo Es lo mismo En esta ocasión Pues yo decidí Ser el actor A lo mejor Pude haber puesto a alguien A hacer la escena Pero Pues Lo que hago es entretenimiento Entonces pues ¿Qué te diré? Entonces ¿Por qué crees que eres tú? ¿Por qué crees que eres tú? Si tú mismo lo que vas a mencionar No les atenderon Que ese tipo de videos Se ven en otro lado Claro ¿Por qué yo? ¿Por qué te atacan a mí? Ah, ¿por qué me atacan a mí? La verdad Este El video tiene Hay algunas personas aquí Que siguen mi música Y el video tiene meses ya En Público O sea El video tiene meses público Y yo como lo vuelvo a mencionar Yo creo que Como padre de familia Si tienes un hijo Tú le dices a tu hijo Yo no he mencionado La palabra pornografía En este momento Porque no lo quería hacer La verdad Pero Tú sabes Si quieres dejar a tu hijo Que mire ese tipo de contenido O si no quieres que lo vea Igual una novela Igual una serie Igual una película Igual un video ¿Querés que alguien te da? Un momentito Un momentito A ver Yo voy a ir pasando el micrófono Porque Se va a hacer Se va a hacer un rollo A ver ¿Agua? ¿Agua? Porque está Está cachonón aquí Está caliente La gente Gracias 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 Bueno Para que acabas de decir Que el video tiene meses Que salió ¿Crees que alguien Te quiera hacer algún daño? Alguien que está atacando Alguien que te tenga envidia No En ningún momento En ningún momento Creo que son sorpresas No Son sorpresas de la vida Este Yo soy una persona Que pues He pasado por cosas Muy bonitas Eh Junto a mi familia He pasado Cosas increíbles En mi carrera Como Como lo es esto Pues esto es una publicidad Es Es horrible ¿No? Esta publicidad No es una Una buena publicidad Para mí Te puedo decir Te lo puedo confirmar Simplemente O sea Son cosas de la vida No he pasado Mis buenos momentos Ahora pasó esto Lo de este video Hay mucha gente Que le ve en el otro lado Bueno este video Yo lo estoy viendo Por ese lado Y Creo que es un buen punto ¿No? Como lo mencionaba La palabra Feminicidio Es una palabra Que no todo mundo Conoce ¿No? Es una palabra Que No es del vocabulario Todos los días No mencionar esa palabra Y es un tema Muy delicado Lo comprendo totalmente Más Es importante a veces Que resalten este tipo de cosas Para que ahora Pues Puedan poner Más atención ¿No? A este tipo de De problema ¿No? Gerardo Hablando de De poniendo atención Sobre La controversia Del video ¿Qué mensaje Le mandas tú Especialmente A la mujer Y a la mujer Que en algún momento Agarró la computadora Y vio el video Y de cierta manera Sufrió una situación así Algún maltrato ¿Qué mensaje Le mandas tú A esas personas Que han sufrido eso? Bueno pues Como lo mencionaba Podría regresar Al mismo tema Como Como lo dije No puede haber personas Que tengan La autorización Como no lo es un niño A lo mejor Una persona mayor Que entienda Lo que es Un desamor O lo que está sucediendo En ese video En ese momento Y lo tome De lado malo Pero también puede haber Personas que ahora En este momento Que lo estoy mencionando yo Comprendan y entiendan El tipo de problema Lo que está sucediendo En realidad El hecho de que tú Estés en contacto Bueno el simple hecho De tener mamá De tener media hermana De estar en contacto Con mujeres Pensaste que en el proceso De la filmación De este video Iba a ser considerado Tan denigrante O como lo iban a ver Esas personas Cercanas a ti En ningún momento En ningún momento Como lo mencionaba No hay personas Que lo pueden tomar De mal manera Como hay personas Pasó el tiempo Mi mamá Créeme Estaba muy preocupada Cuando salió Mujer de piedras Porque yo me había puesto En el ataúd Estábamos preocupados De que lo viera mi mamá A ver esto Porque yo sé Que mi abuela Mi mamá Incluso mis primos Miran novelas Miran series Miran películas Incluso si tú vas a ver Una película de terror Y se te hace muy espantosa Le cambias O sea La opción está ahí Y la autoridad De los padres Con sus hijos También todo el tiempo Tiene que estar presente Yo no soy padre Pero yo sé que Teniendo un hijo Yo voy a decidir Si mi hijo Tiene el permiso De poder ver El contenido De lo que está saliendo En la tele O a lo mejor Lo que está saliendo En su computadora Entonces Hay una distancia Próximo Jera Obviamente El video salió Hace cuatro meses Y apenas Ahorita hace tres semanas Es que ha surgido Todo esto ¿Tú crees que Estés siendo Tu conejillo De Indias Del gobierno En México Que te está Incluso censurando Tú no mencionaste Que quizá Es que te estén poniendo Trabas por las presentaciones Y el éxito Que has tenido allá No creo que sea razón La verdad Hemos estado Trabajando ¿Qué te diré? Hemos visitado Diferentes municipios También como hemos tenido Algunas trabas En algunos estados Como mi estado Sinaloa Que ya me dio el permiso También de cantar Con los temas ¿No? Con los corridos Y ciertas letras Pero Obedecemos A las reglas Y llegamos Con la música Donde tenemos Que llegar Ahora Hemos querido Visitar un poco más Lo que es El sur de México Llegar a Chiapas Porque yo quiero Conocer los lugares Sé que hay gente Que quiere escuchar Mi música Más no creo No creo que este tipo De detalles Tengan algo que ver Con eso Así como me han dado El apoyo Pues también Tienen sus reglas Relacionado a lo De la residencia Donde fue grabado El video Supuestamente El gobierno De Guadalajara Tiene una demanda No sé si sea cierto Que posiblemente Podría ser preso Por haber usado Miembros activos De la policía De Guadalajara Y patrullas De eso Que tan cierto Bueno pues como Lo mencioné En un momento Este Siempre que se va A hacer un video Ahí está la casa La casa de producción Que ellos son Los que se encargan De todos los detalles De rentar vehículos De rentar locaciones De De todos los detalles Entonces Incluso yo no estuve En el momento En el que se grabó Las patrullas Y O como O como lo quieran mencionar Yo no estuve Ese momento ¿Por qué? Porque a veces Los videos Grabamos el playback Y no podemos El siguiente día Trabajamos Y se queda Lo que no Donde no me necesitan A mi Pues no estoy yo Entonces Ese es asunto De la casa de producción Que ellos son Los que se encargan De arraigar Y hacer lo que tienen Que hacer Para lograr Hacer la producción ¿No? Ese es su trabajo ¿Y tu nombre está ahí? Claro Claro Mi nombre está ahí Claro que sí Mi nombre está ahí ¿Por qué? Porque estoy haciendo Entretenimiento Y es solamente Un video De ficción Lo mencioné Ahorita que estaba Platicando Mi sentir Lo que yo pienso Lo mencioné Este es un video De ficción No es una realidad Hay que entender El margen De lo que es real A lo que es irreal Es una distancia Muy grande Muy grande Y eso es algo Que se tiene que respetar Así es Hemos hablado De que Perdón De que Este Pues Ha creado mucha polémica El video Pero acabas de decir Hemos visto Cosas peores ¿No consideras tú Que estás siendo Cortina de humo Como es muy popular En nuestro México Recientemente Que hay del castillo Estaba en una situación Estaba en una situación Similar a la tuya ¿No consideras Que ahora tú Estás siendo Pues esa cortina De humo Que es usualmente Como mexicanos Sabemos que Pues como Nuestros gobiernos Suelen esconder Muchos de sus Corrupciones ¿No consideras Esta es una víctima más? No creo La verdad que no Este Una sorpresa Nomás Simplemente O sea Lo mencionaba Jessica El video Tiene ya Tenía ya cuatro meses Pues Por las redes sociales En la tele Y no había causado Ninguna polémica Este Creo que Pues como todo ¿No? Hay que respetar También a los medios Y pues ¿Qué direnos? De eso se trata ¿No? De ellos tienen que sacar Noticias Seguir adelante Ahora Que este El video De Fuiste Mía Le llamó la atención La historia Sé que tiene un final Muy impactante Lo sabíamos Desde que Hicimos la idea Entre todo el equipo Toda la producción Y decidimos hacer el video Sabíamos que tiene Un final impactante Pero de eso se trata El entretenimiento De impactar al público Y de narrar La historia De la letra De la canción ¿No? Cabe decir Antes de tu pregunta Cabe decir Que el video Señores No ha sido vetado La canción Sigue al aire Y no hemos recibido Ninguna acusación Formal Como dijiste Florita Gerardo Gerardo ¿Tú crees que Como acá Gerardo Acá Abajo Abajo O que simplemente Porque el secretario De gobernación Miguel Ángel Sorochón Dio obviamente Sugerencia De que todo el mundo Se acata Su ley Y que sea Y que no Recibido Tú no tienes Una responsabilidad No va a hacer caso Al gobierno de México Y segundo No voy a hacer caso Dijiste Mira La responsabilidad Es de todos ¿No? Ahora te miro Un logo que tienes Acá en tu saco Hay mucha responsabilidad En ellos también Hay novelas Hay series Que están sacando Ahora Hay mucho Ok Estás hablando de mí Pero Todas esas cosas Las estás ignorando Porque yo miro Que tú representas Tú vienes a representar Un No señor Déjeme le digo usted Yo hace rato Mencioné Y lo recalqué El cantante Sale con una tejana Y con unas botas Interpretando un tema Romántico En el video El actor No sale con sombrero Ni con botas Entonces el actor Está actuando Es ficción Usted debe entender eso Usted si mira Tú si miras A Rafael Amaya En la calle Que es el señor De los cielos Para ti Cuando lo ves en la tele Es el señor De los cielos Es Arelio Casillas Rafael Amaya En la calle Es otra persona ¿Por qué? Porque no es el actor Es Rafael Mi amigo O sea Hay una distancia Muy Muy grande ¿En el futuro Van a seguir Haciendo su video? ¿En el futuro? 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 Que vaya una y a la calle Culpa A toda esa mujer Que se sintió ofendida La verdad que Este Claro que si Yo este Tengo Tengo una madre Tengo Aún una sobrinita Este Mi abuela Que la quiero tanto ¿Qué te diré? Yo Por la mujer Yo vengo de una mujer ¿Qué te puedo decir? Si Si tocamos ese punto Nomás con mi madre Tengo Mi mamá Es todo para mí Es mi reina Como lo digo Si en algún momento Este Llegué a ofender a alguien Yo creo que Tiene un buen punto Yo creo que Llega un momento En el que En el que Resaltan este tipo de temas Lo que es el feminicidio Temas que A lo mejor están ahí Abajo de la mesa Que nunca se escuchan Este tipo de palabras Que son tan delicadas Y Yo Sin querer ofender a nadie Esta plataforma Que es Los videos Y la tele Nos En realidad nos ayuda O sea En realidad Nos enseña Lo que está sucediendo En las casas A veces Ahora Con el tema De los derechos De las mujeres La pregunta Por favor ¿Es cierto que La casa Donde Filmaste este video Está vinculada Con el narcotráfico? La verdad No sé Miré Que salieron Algunos problemas De la casa Desde 2014 2011 2010 Yo qué sé Para empezar Yo no me encargo De rentar las casas Como lo mencioné Hay una casa De producción Que ellos son Los que nosotros Contratamos Para que ellos Hagan todos esos detalles Nosotros no andamos Buscando casas Ni caras O sea Eso no es No es un problema De nosotros Senado por acá Magali El primer impacto Acá enfrente de ti Hablando acerca De lo mismo Esta casa Que se vincula Con una persona Que está en la cárcel Por el narcotráfico También Tú sabes Si se le pagó A él Si recibió Un pago Y también Las autoridades Que participan En este video Se les pagó A ellos Porque se cree Que probablemente Un funcionario Pudo haber recibido Dinero por esto O fueron uno Por uno Tú qué sabes Tú dices Que no sabes Y yo qué sé O sea Si yo no fui El que busqué La casa Si yo no la renté Si yo simplemente Contraté una casa De producción Para que hiciera Todo ese trabajo Yo qué voy a saber Si les pagó Les pagó bien Les pagó mal Yo qué sé Eso es lo que yo No puedo saber Gonzalo Gonzalo Se viene en español A raíz de esta controversia De tu rol Como actor ¿Has modificado Has pensado En quizás Ya no actuar En otros videos No Este Creo que Como todo Dentro de mi carrera Han mirado Diferentes videos Diferentes historias Hay videos bonitos Este De amor Hay este Videos de De más acción Otros tienen más drama Otros son más tristes O sea No sé A lo mejor El siguiente He tenido cumbias Alegres No sé Probablemente Mi siguiente video No sé Puede que yo salga Allá con familia O casándome O no sé Siempre tomas El papel De un personaje ¿No? Próxima pregunta Por favor Oye Es que hablo Acá atrás Es como le Mencionaste Que tú Estabas interpretando Que estabas actuando Mucha gente Se lo cree Y a veces Lo toma muy al pecho Especialmente en México A las villanas De las novelas Las golpeaban En los supermercados ¿No? En este tema delicado ¿No te da a ti miedo Que a lo mejor Gente que se la crea Te llegara a A lo mejor A atacar O hacer algo No No creo La verdad Hemos hecho Algunos personajes En mis videos Más Sería algo crítico Para los actores En verdad Yo Soy cantante Pero de repente Ahí me quiero Meter a la actuación Sería algo Muy delicado Para ellos En realidad Claro Mencionábamos ahorita Que no hay ninguna orden Ya oficial De que quiten este video Del veto del video Para nada ¿Qué es cierto De esas cancelaciones De tus eventos Que supuestamente va a haber ¿Ya recibiste algo de eso? ¿Y qué pasó Con el fin de semana En las presentaciones? Porque es que no Tuve No te presentaste Mi señor Al presentar esta conferencia Esto viene siendo A raíz del mismo video Todo Pregunta De video Sigue siendo Una pregunta De video Pero si no Permitió esta pregunta A más nadie Por favor Multiplica la tuya Gracias ¿Entonces crees que Fue cierto que Hasta el momento No me han llegado Cancelaciones concretas A las oficinas A mí hasta ahora No me han dicho Hey te cancelaron esto No Este fin de semana Pasado Fue por otras cosas No fue por Por el detalle Más por el tiempo Hemos estado trabajando Demasiado Vamos regresando De México Y pues también Nos dimos una vacacioncita Porque pues he estado Pesado el trabajo Pero gracias a Dios Ya estamos otra vez Listo para darle Gerardo ¿Cuál fue tu sentimiento Cuando empezaste a escuchar Toda esta polémica Alrededor tuyo? Porque te veo Lo veo en tus ojos Te ves afectado Te ves que te molesta Toda esta situación Como lo mencionaba Que es ficción Y hay que respetar Ese margen Y hay que respetar Ese margen Si vienen cumbias Si vienen cumbias Y si las cumbias Son buenas Pues las cumbias Son las que vienen Y los videos Pues vas a ver cumbias Como todo ¿Qué le cambiaría Ahorita en este momento Que estás sentado ahí Si hubieses podido Ponerle algo diferente Al video Si no se hubiera pasado Otra controversia ¿Qué le quitarías O qué le hubieses cambiado? Pues sabemos Cuál es la parte Y la escena Que fue la parte Que impactó al público Yo pienso que Es un contenido Muy importante En todas las grabaciones Es un cortometraje Como una película E impactar Porque de eso se trata Yo creo que buscaría Alguna otra A alguna otra forma Junto con mi equipo De hacer una escena Que impacte De la misma manera Y a lo mejor No tenga ese efecto De tal manera No, no me arrepiento En ningún momento En ningún momento Y lo mencioné O sea Como lo mencionaba Ahora creo que es algo Que es un aprendizaje Para mí también Como persona Y también para muchas personas Que no conocían Esta palabra Lo que es el feminicidio Y también el tema Que es algo muy importante Que son los derechos A la mujer En todo el mundo Claro, te has asesorado Legalmente Me imagino que ya Debe tener algún tipo De consejería legal ¿Qué te han dicho Tus abogados O qué te han dicho Respecto a este tema? No, la verdad Que hemos estado Muy tranquilos Por el momento Pues la cuestión De la gira Lo que son fechas Se han rumorado También algunas cosas En las redes sociales Como te digo Casi casi han sido Más peticiones sociales Las que hemos recibido Donde dicen Que se cancelan los eventos En realidad Pues a la oficina Nosotros no hemos recibido Nada concreto Así que Pues de una u otra forma No hemos tenido Ningún problema Agradecemos a todos Su presencia por acá Pero ya el tiempo No me permite Triples preguntas Muchas gracias por venir Ok Y si tienes algo Que añadir Puedes darle un closing Porque ya los tenemos Ok No pues Una pregunta Supuestamente el gobierno De un equipo Una organización Que está pidiendo Hoy en la mañana En la radio Que no ando manejando Para acá Que quieren No hay respeto No hay respeto No es ninguna Fuera de contexto Una organización Quiere que seas Que quieren pedirte Si puede ser La imagen De una fundación En contra Del abuso De la mujer De los sectarios Claro que sí Ah bueno Ahora que conozco Un poco más del tema Este Nosotros todo el tiempo Hemos estado apoyando Mucho las asociaciones De cáncer E incluso También algunas asociaciones Del problema Del cáncer de la mujer Probablemente No puede ser algo Algo muy bonito Para mí también Acercarme A ese tipo de sociedades Ya que pues Yo tengo a mi madre A mi abuelita A mis primas Y todo Yo sé que es Es un tema muy Muy delicado Y pues sería Sería bueno Buenas tardes Gerardo Mira te quería hacer Una pregunta En tu corazón Cuando tú hiciste ese video Tú no sentiste Que estaba haciendo Nada Nada que fuera Sino una fricción Nada más En ningún momento Este creo que hasta ahora Pues me he preparado Demasiado Y gracias a Dios Hemos tratado De hacer las cosas Lo más profesional Que podemos Lo que es música Desde la producción Ahora desde que Empezamos a A involucrarnos Un poco más En la actuación ¿No ha salido nadie De tu equipo ¿No ha salido nadie De tu equipo De tu trabajo Como nadie No, no Para nada Para nada Muchas gracias A todos Les agradezco Les agradezco Gracias a todos Una foto Gracias Hola Una foto No permite Gracias 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 A todos Cabe decir Antes de tu pregunta Cabe decir Que el video Señores No ha sido vetado La canción Sigue al aire Y no hemos recibido Ninguna acusación Formal Como dijiste Solita Gerardo Gerardo Tú crees que como Acá Gerardo Acá Abajo Oh Que Estás escondido No puedo Como cantante Que llega a masas Tienes una responsabilidad Social Al momento Dar el mensaje En tus videos Porque muchos De tus jóvenes Te siguen Obviamente En un clima Tan De inseguridad Que existe en México No crees que tú Tienes una responsabilidad En respecto Y hasta el momento No he escuchado De tu parte Si estás pidiendo Perdón O Que simplemente Porque el secretario De Gobernación Miguel Ángel Sorochón Dio Obviamente Sugerencia De que todo el mundo Se acata A su ley Y que no Y que sea Y que no Si tú no tienes Una responsabilidad No va a ser caso Al gobierno de México Y segundo No voy a hacer caso Dijiste Mira La responsabilidad Es de todos Ahora te miro Un logo Que tienes acá En tu saco Hay mucha responsabilidad En ellos también Hay novelas Hay series Que están sacando Que están sacando Ok Estás hablando De mi Pero Todas esas cosas Las estás ignorando Porque yo miro Que tú Tú vienes A representar No señor Déjeme Le digo usted Yo hace rato Mencioné Y lo recalqué El cantante Sale con una tejana Y con unas botas Interpretando Un tema romántico En el video El actor No sale con sombrero Ni con botas Entonces el actor Está actuando Es ficción Usted debe entender eso Usted si mira Tú si miras A Rafael Amaya En la calle Que es el señor De los cielos Para ti Cuando lo ves en la tele Es el señor De los cielos Es el señor De los cielos Rafael Amaya En la calle Es otra persona ¿Por qué? Porque no es el actor Es Rafael Mi amigo O sea Hay una distancia Muy Muy grande Para todas las mujeres Que en un momento Se han sentido ofendidas Que es este Esencia Para Para el ser ¿Estás dispuesto A pedir una disculpa A toda esa mujer Que se sintió ofendida? La verdad que Este Claro que sí Yo este Tengo Tengo una madre Tengo Ahora una sobrinita Este Mi abuela Que la quiero tanto ¿Qué te diré? Yo Por la mujer Yo vengo de una mujer ¿Qué te puedo decir? Si tocamos ese punto Nomás con mi madre Tengo mi mamá Es todo para mí Es mi reina Como lo digo Si en algún momento Este Llegué a ofender A alguien Yo creo que Tiene un buen punto Yo creo que Llega un momento En el que Resaltan este tipo De temas Lo que es el feminicidio Temas que A lo mejor Están ahí Abajo de la mesa Que nunca se escuchan Este tipo de palabras Que son tan delicadas Y Yo Sin querer ofender a nadie Esta plataforma Que es Los videos Y la tele Nos En realidad Nos ayuda O sea En realidad Nos enseña Lo que está sucediendo En las casas A veces Ahora Con el tema De los derechos De las mujeres La próxima pregunta Por favor ¿Es cierto que La casa Donde filmaste Este video Está vinculada Con el narcotráfico? La verdad No sé Es Miré Que Salieron Algunos problemas De la casa Desde 2014 2011 2010 Yo qué sé Para empezar Yo no me encargo De rentar las casas Como lo mencioné Hay una casa De producción Que ellos son Los que nosotros Contratamos Para que ellos Hagan todos esos detalles Nosotros no andamos Buscando casas Ni caras O sea Eso no es No es un problema De nosotros Se habla por acá Magali El primer impacto Acá enfrente de ti Hasta acá Hablando acerca De lo mismo Esta casa Que se vincula Con una persona Que está en la cárcel Por el narcotráfico También Tú sabes Si se le pagó A él Si recibe un pago Y también Las autoridades Que participan ¿Qué es la sanción romántica Por involucrar La violencia Porque son casos Lo vuelvo a mencionar Son casos Y bien Bien lo remarqué En un momento Lo están haciendo En las novelas Lo están haciendo En las series Lo están haciendo En las películas ¿Qué es lo que están haciendo? Están simplemente Una historia De un caso De la vida real Un caso Que puede suceder En cualquier parte Del mundo Y tú lo miras Ahí en una telenovela Lo miras En una serie Ya sea de un corrido De un personaje Y ahora le están dando vida A algunos personajes Con las series Como lo es El señor de los cielos Que acaba de arrancar Con la nueva temporada O sea Es lo mismo Es lo mismo En esta ocasión Pues yo decidí Ser el actor A lo mejor Pude haber puesto Alguien A hacer la escena Pero Pues Lo que hago Es entretenimiento Entonces Pues ¿Qué te diré? ¿Por qué crees Que eres tú? ¿Por qué crees Que eres tú? Si tú mismo Lo acabas de mencionar No eres atender O que ese tipo de videos Se ven en otro lado Claro ¿Por qué yo? ¿Por qué te atacan a mí? Ah ¿Por qué me atacan a mí? La verdad Este El video tiene Hay algunas personas aquí Que siguen mi música Y el video tiene meses ya En En Público O sea El video tiene meses público Y yo como lo vuelvo a mencionar Yo creo que Como padre de familia Si tienes un hijo Tú le dices a tu hijo Yo no he mencionado La palabra pornografía En este momento Porque no lo quería hacer La verdad Pero Tú sabes Si quieres dejar a tu hijo Que mire ese tipo de contenido O si no quieres que lo vea Igual una novela Igual una serie Igual una película Igual un video ¿Puedo? Quiero que recuerda que Crezcan y te está Un momentito Un momentito A ver Yo voy a ir pasando el micrófono Porque se va a hacer Se va a hacer un rollo Anda A ver Gracias ¿Agua? Agua porque está Está cachonón aquí Está caliente Para que no se va a hacer un rollo Para que no se va a hacer un rollo Gracias Junto a mi familia He pasado He pasado cosas increíbles En mi carrera Como lo es esto Pues esto es una publicidad Es horrible ¿No? Esta publicidad No es una buena publicidad Para mí Te puedo decir Te lo puedo confirmar Simplemente O sea Son cosas de la vida No he pasado mis buenos momentos Ahora pasó esto Lo de este video Hay mucha gente Que le ve en el otro lado Bueno este video Yo lo estoy viendo Por ese lado Y creo que es un buen punto ¿No? Como lo mencionaba La palabra feminicidio Es una palabra Que no todo el mundo Conoce ¿No? Es una palabra Que no es del vocabulario Todos los días No mencionar esa palabra Y es un tema muy delicado Lo comprendo totalmente Más Es importante a veces Que resalten este tipo de cosas Para que ahora Pues Puedan poner Más atención ¿No? A este tipo de De problema ¿No? Fernando Hablando de De poner atención Sobre La controversia Del video ¿Qué mensaje Le mandas tú Especialmente A la mujer Y a la mujer Que en algún momento Agarró la computadora Y vio el video Y de cierta manera Sufrió una situación Así Algún maltrato ¿Qué mensaje Le mandas tú A esas personas Que han sufrido eso? Bueno pues Como lo mencionaba Podría regresar Al mismo tema Como Como lo dije No puede haber personas Que tengan La autorización Como no lo es un niño A lo mejor Una persona mayor Que entienda Lo que es Un desamor O lo que está sucediendo En ese video En ese momento Y lo tome De lado Malo Pero también Puede haber personas Que ahora En este momento Que lo estoy mencionando Yo Comprendan Y entiendan El tipo de problema Lo que está sucediendo En realidad El hecho de que tú Estés en contacto Bueno el simple hecho De tener mamá De tener media hermana De estar en contacto Con mujeres ¿Pensaste que en el proceso De la filmación De este video Iba a ser considerado Tan denigrante O como lo iban a ver Esas personas Cercanas a ti? En ningún momento En ningún momento Como lo mencionaba No hay personas Que lo pueden tomar De mal manera Como hay personas Pasó el tiempo Mi mamá Créeme Estaba más preocupado Cuando salió Mujer de piedras Porque yo me había puesto En el ataúd Estábamos preocupado Que lo viera mi mamá A ver esto Porque yo sé que Mi abuela Mi mamá Incluso mis primos Miran novelas Miran series Miran películas Incluso si tú vas a ver Una película de terror Y se te hace muy espantosa Le cambias O sea La opción está ahí Y la autoridad De los padres Con sus hijos También todo el tiempo Tiene que estar presente Yo no soy padre Pero yo sé que Teniendo un hijo Yo voy a decidir Si mi hijo Tiene el permiso De poder ver El contenido De lo que está saliendo En la tele O a lo mejor Lo que está saliendo En su computadora Entonces Hay una distancia Próximo Jera Obviamente el video Salió hace cuatro meses Y apenas Ahorita hace tres semanas Es que ha surgido Todo esto ¿Tú crees que Estés siendo Tu conejillo de indias Del gobierno en México Que te está Incluso censurando Tú lo mencionaste Que quizá Es que te estén poniendo Trabas por las presentaciones Y el éxito Que has tenido allá No creo que sea razón La verdad Hemos estado Trabajando ¿Qué te diré? Hemos visitado Diferentes municipios También como hemos Trenido de algunas Trabas en algunos estados Como mi estado Sinaloa Que ya me dio el permiso También de cantar Con los temas Con los corridos Y ciertas letras Pero Obedecemos a las reglas Y llegamos con la música Donde tenemos que llegar Ahora Hemos querido visitar Un poco más Lo que es El sur de México Llegar a Chiapas Porque yo quiero conocer Los lugares Sé que hay gente Que quiere escuchar mi música Más no creo que Este tipo de detalles Sean Tengan algo que ver con eso Así como me han dado El apoyo Pues también tienen sus reglas Lo último Relacionado a lo de la residencia Donde fue grabado el video Supuestamente el gobierno De Guadalajara Tiene una demanda No sé si sea cierto esto Que posiblemente Podría ser preso Por haber usado Miembros activos De la policía De Guadalajara Y patrullas De esos que tan cierto Bueno pues como lo mencioné En un momento Este Siempre que se va a hacer un video Ahí está la casa La casa de producción Que ellos son los Que se encargan De todos los detalles De rentar vehículos De rentar locaciones De De todos los detalles Entonces Incluso yo no estuve En el momento En el que se grabó Las patrullas Y O como O como lo quieran mencionar Yo no estuve en ese momento ¿Por qué? Porque a veces los videos Grabamos el playback Y no podemos El siguiente día trabajamos Y se queda lo que no Donde no me necesitan a mí Pues no estoy yo Entonces Ese es asunto De la casa de producción Que ellos son los que se encargan De arraigar Y hacer lo que tienen que hacer Para lograr Hacer la producción ¿No? Ese es su trabajo ¿Y tu nombre está ahí? Claro Claro Mi nombre está ahí Claro que sí Mi nombre está ahí ¿Por qué? Porque estoy haciendo entretenimiento Y es solamente un video De ficción Lo mencioné Ahorita que estaba platicando Mi sentir Lo que yo pienso Lo mencioné Este es un video de ficción No es una realidad Hay que entender El margen de lo que es real A lo que es irreal Es una distancia muy grande Muy grande Y eso es algo Que se tiene que respetar Así es Hemos hablado De que Perdón De que Este Pues Ha creado mucha polémica El video Tú lo acabas de decir Hemos visto Cosas peores ¿No consideras tú Que estás siendo Cortina de humo Como es muy popular En nuestro México Recientemente Que ahí del castillo Estaba en una situación Similar a la tuya ¿No consideras Que ahora tú Estás siendo Pues esa cortina de humo Que es usualmente Como mexicanos Sabemos que Pues como Nuestros gobiernos Suelen Esconder muchas De sus Corrupciones ¿No consideras Que tú eres una víctima más? No creo La verdad que no Este Una sorpresa nomás Simplemente O sea Lo mencionaba Jessica El video tiene Ya Tenía ya cuatro meses Pues Por las redes sociales En la tele Y no había causado Ninguna polémica Este Creo que Es como todo Hay que respetar También a los medios Y pues Que tireno De eso se trata Ellos tienen que sacar Noticias Seguir adelante Ahora Que este El video de Fuiste Mía Le llamó la atención La historia Sé que tiene un final Muy impactante Lo sabíamos Desde que Hicimos la idea Entre todo el equipo Toda la producción Decidimos hacer el video Sabíamos que tiene Un final impactante Pero de eso se trata El entretenimiento De impactar al público Y de narrar La historia De la letra De la canción ¿No? Wow Están todos ¿Cómo ha estado? La música Bueno pues Yo traigo aquí Muchas gracias por venir Gracias por darme la oportunidad A mí también De expresar Mi sentir también Hacia este tema Creo que hay Pues se han hablado Muchas cosas Hay muchos detalles Hasta el momento Nosotros no hemos recibido Ninguna vetación Ninguna acusación formal Este Han hecho peticiones sociales Sí claro Este Muchas 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 cosas Que se han hablado En las redes Y demás Solicitudes a las distintas Agencias gubernamentales Han escuchado muchos comentarios También Este Es un punto muy importante Eh Han habido algunas acusaciones A la Casa de Producción Eso es algo que no tiene nada Que ver conmigo Yo Todo el tiempo que contratamos Alguien de Producción Y se encargan de todos los detalles Eh Yo llego a hacer lo mío Que es Interpretar mi canción Eh Pues como todos ustedes saben No existen Películas Series Novelas Sin mencionar La cual pues cada quien Pues tiene Pues sabe si lo quiere ver O no lo quiere ver Si les gusta O no les gusta Este Pues hay periódicos También hay Que te diré Televisoras Que día con día Sacan crímenes En sus pantallas Eh Y yo pienso que pues como padre No a sus hijos Todo el tiempo Le dan el derecho No le dan el derecho De De ver este tipo de De este tipo de contenido Se podría decir No ya sea Alguna película de terror O No sé De acción De Que te diré Este Algo que si quiero aclarar también Este Aquí nadie ha sido muerto Nadie 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 está muerto Nadie ha sido maltratado Este Creo que Esto es solo ficción Eh Yo escogí ser el actor Como puede ver en el video No sé si algunos de ustedes Ya han mirado el video Eh El actor Del cantante Es algo que está muy separado Tú puedes ver al cantante Interpretando una canción romántica Balada Que es una canción de mi autoría Que se llama Fuiste mía Y el actor Pues haciendo Lo que está haciendo el actor ¿No? O sea Una separación Que es Al ver el video Te das cuenta Que el cantante Tiene su tejana Tiene sus botas El actor no Ese es otro punto No sé qué puedo decir Este Yo creo que Que bueno Que esta horrible publicidad Pues Haya creado conciencia En millones de personas De lo que es Pues el feminicidio Que es una palabra Que Pues en realidad Mucha gente no la conocía Este Que bueno Que sin querer ofender A nadie Yo también Pues Eh Todas estas organizaciones Que defienden Pues los derechos De la mujer Se puede decir En este caso Pues hayan podido Utilizar O O de alguna manera Entender Con mi Con mi plataforma De mi música Mis Mis canciones Ahora que es Este video Y pues puedan defender Pues sus derechos Creo que eso Es un punto muy importante Y pues les quiero agradecer A todos los que están presentes hoy Es todo lo que les puedo decir Gerardo ¿Por qué Hiciste un video De esta manera Con esa temática Cuando sabes Que al regional mexicano Se le apunta Se le dice Eh Y están siendo Cada rato censurados Por sus antroporridos Bueno Es algo Es algo que está muy Muy aparte ¿No? Este tema Es una canción romántica Es una canción balada Este Creo que Son casos que suceden Pues afortunadamente En todo el mundo Eh Lo hemos hecho En los otros videos Lo hicimos con Con Mujer de Piedra Donde yo decidí también Ser el actor Y meterme En un ataúd Y gracias a Dios Fue todo un éxito Este Creo que Pues la actuación También es un arte ¿No? Como lo es la música Como son las letras Y se respetan En su momento Yo pienso Pues que eso Sería la respuesta A tu pregunta ¿No? Pero si En este video Se les pagó a ellos Porque se cree Que probablemente Un funcionario Pudo haber recibido Dinero por esto O fueron uno Por otro ¿Tú qué sabes? Tú dices que no sabes Pero Y yo qué sé O sea Si yo no fui El que busqué La casa Si yo no la renté Si yo simplemente Contraté una casa De producción Para que hiciera Todo ese trabajo Yo qué voy a saber Si les pagó Les pagó bien Les pagó mal Yo qué sé ¿Sabes lo que yo No puedo saber? Gerardo aquí Gerardo aquí Gonzalo López Se viene en español Gerardo Aquí se viene en español Ok A raíz de esta controversia De tu rol como actor ¿Has modificado? ¿Has pensado en Quizás ya no actuar En otros videos? No Este Creo que como todo Dentro de mi carrera Han mirado Diferentes videos Diferentes historias Hay videos bonitos Este De amor Hay este Videos De más acción Otros tienen más drama Otros son más tristes O sea No sé A lo mejor el siguiente He tenido cumbias Alegres No sé Probablemente Mi siguiente video No sé Puede que yo salga Allá con familia O casándome O no sé Siempre tomas El papel De un personaje Próxima pregunta Por favor Oye Es que Mencionaste que tú Estabas interpretando Que estabas actuando Mucha gente se lo cree Y a veces lo toma Muy al pecho Especialmente en México A las villanas de las novelas Las golpeaban en los supermercados En este tema delicado ¿No te da a ti miedo Que a lo mejor Gente que se la crea Te llegara a atacar O hacer algo No No creo La verdad Hemos hecho Algunos personajes En mis videos Más Sería algo crítico Para los actores En verdad Yo Soy cantante Pero de repente Me quiero meter A la actuación Sería algo Muy delicado Para ellos En realidad Bueno Mencionamos ahorita Que no hay ninguna orden Ya oficial De que quiten este video Del veto del video Para nada ¿Qué es cierto De esas cancelaciones De tus eventos Que supuestamente va a haber Ya recibiste algo de eso ¿Y qué pasó Con el fin de semana En las presentaciones? Porque es que no te presentaste Mi señor Al presentar esta conferencia Pero tonto Esto viene siendo A raíz del mismo video Todo Pregunta de video Sigue siendo Una pregunta del video Pero si no permitió Esta pregunta A más nadie Por favor Multiplica la tuya Gracias Bueno entonces ¿Crees que Fue cierto que Hasta el momento No me han llegado Cancelaciones concretas A las oficinas Hasta A mí hasta ahora No me han dicho Hey te cancelaron esto No Este fin de semana Pasado Fue por otras cosas No fue por Por el detalle Más por el tiempo Hemos estado trabajando Demasiado Vamos regresando De México Y pues también Nos dimos una vacacioncita Porque pues Estaba pesado el trabajo Pero gracias a Dios Ya estamos otra vez Listo para darle Gerardo ¿Cuál fue tu sentimiento Cuando empezaste a escuchar Toda esta polémica Alrededor tuyo? Porque te veo Lo veo en tus ojos Te ves afectado Te ves que te molesta Toda esta situación Como lo mencionaba Hemos estado trabajando mucho Si ando medio cansado La verdad Si ando medio desveladón Es un tema Que no lo he ignorado En ningún momento Creo que desde que Empezaron a salir Cosas en las redes sociales Que en realidad Han sido más Más peticiones sociales Lo que nos ha atormentado ¿No? En las redes Si tomamos cartas En el asunto ¿Por qué? Porque pues no tengo Nada que esconderme Ni nada O sea simplemente Sabemos que Y tenemos muy bien claro Que es ficción Y hay que Respetar ese Ese margen ¿No? Hola Gerardo Después de toda la controversia ¿Volverás a hacer otro video Parecido A ese estilo Cuando estamos Como lo mencionaba Pues todas las historias Cambian ¿No? A veces Igual los discos Las producciones A veces viene un poco Más romántico El disco Más de amor A veces vienen Más de desamor Es según el sentimiento De cada producción ¿No? Si vienen cumbias Y si las cumbias Son buenas Pues las cumbias Son las que vienen Y los videos Pues vas a ver cumbias Como todo ¿Qué le capirías ahorita En este momento Que estás sentado ahí Si hubieses podido Ponerle algo diferente Al video Si no se hubiera pasado Otra controversia ¿Qué le quitarías? ¿O qué le hubieses cambiado? Pues sabemos que Sabemos cuál es la parte Y la escena Que fue la Esperamos